Es así, bueno, estamos con, como decías, el Dr. Water, director del Hospital de Aria Bolsón. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo andas? Bueno, ¿podemos tener precisiones sobre el estado de salud de las personas que fueron atendidas luego del accidente trágico del domingo a la madrugada? Sí, particularmente acá en el hospital quedó internado un paciente que está estable, que está con unas lesiones, que está siendo evaluado y manejado por el servicio de traumatología. ¿No fue operado todavía? No, 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 paciente que seguramente va a necesitar requerir intervenciones quirúrgicas, pero de la parte traumatológica y que se está evaluando dónde se va a realizar. ¿En qué estado fueron derivados los otros dos pacientes, uno a Esquelio y otro a Vareloche? Sí, bueno, yo tomo la información en el transcurso del día de ayer y hoy en el pase de guardia. Por lo que se informó en el pase de guardia, los dos pacientes fueron derivados de forma estable si bien necesitando una alta complejidad, pero en el transcurso de su derivación no había peligro de vida, ¿no es cierto? Es decir, sí necesitaba a posteriori un establecimiento de alta complejidad para resolver las cuestiones que estaban dentro del accidente. ¿Vale decir que aquí se los estabilizó y se los derivó? Sí, como es lo que se hace en un hospital de complejidad 4, donde hay servicios que no se garantizan, no se prestan, nosotros lo que hacemos frente a un accidente es estabilizar al paciente y dependiendo de qué provincia es, se deriva hacia ese lugar. Un paciente pertenecía a la provincia de Arranero, por lo tanto se derivó al hospital de Vareloche y el otro paciente pertenecía a la provincia de Chumbut y se debe haber articulado con alguno de los dos hospitales de Chumbut y después derivado en Esquerra. Doctor, la otra consulta tiene que ver con las ambulancias. Es sabido que el hospital de área tiene al menos tres ambulancias, pero se vio operar solo una conjuntamente con la ambulancia de bomberos. Esto y a voces de los testigos decían que tuvieron que hacer varios viajes mientras algunos heridos debían esperar en el lugar. ¿Por qué no operaron todas las ambulancias? Bueno, esa es una evaluación que se hace en el momento. Uno entiende que frente a una situación presentada en la madrugada del domingo en la cual había víctimas múltiples y los tiempos generan muchísima ansiedad. El profesional que llega al lugar del hecho, juntamente con bomberos y policía, hacen una evaluación y a partir de ahí determinan qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Lo que esté en las ambulancias no significa que esté el personal adecuado y el equipamiento como para trasladar o no trasladar. Uno evalúa la necesidad o no de llamar a personas que están de pasiva para realizar esa actividad. Por lo informado que yo tengo por la mañana, se hizo una atención que correspondía en el momento del lugar, del hecho. Se trabajó coordinadamente con bomberos. Se necesitó fundamentalmente cortar el tránsito, que a veces es lo que más dificulta en este momento porque hay mucha gente que quiere ir a ver, observar o a veces voluntario que quiere ofrecer voluntariamente su ayuda, pero que a veces entorpeza en la actividad de los profesionales. Los pacientes que llegaron al hospital, si bien tenían lesiones graves, no corrían peligro eminente de muerte. Entonces eran pacientes que estaban estables, que necesitaban atención especializada, por lo tanto algunos fueron derivados y otros internados, pero por lo informado que tengo yo, se realizó la intervención adecuadamente. Posiblemente en esta cuestión de las cuestiones institucionales, al cual uno no pertenece a la vida institucional, puede decir, esto tendría que ser más rápido o menos rápido. A veces lo más rápido se hace más desprolijo, entonces puede uno intervenir rápidamente pero desprolijamente. Entonces en ese aspecto uno debe valorar esas dos cuestiones. Toda vez que sale una ambulancia o dos o tres, en el caso de asilo requieran, tienen que salir con una dotación de personal específica, ¿no? Sí, sí, la ambulancia siempre sale con enfermero y médico, ¿sí? Siempre, y él, por supuesto, el chofer, ¿sí? Vale decir que para mover las tres ambulancias hay que mover nueve personas. Exactamente, nosotros tenemos dos médicos de guardia, a lo cual también tenemos médicos de pasiva. Nosotros no pueden salir los dos médicos de guardia porque si llega una urgencia a la guardia o algún paciente internado se descompensa, no hay quien lo atienda. Entonces un médico queda en el hospital o en la guardia, ¿no es cierto? Por eso, el estar moviendo todo un grupo de personas, esa obra, todas esas cosas, a veces se tarda más que ir y volver en el momento, en el traslado y hacer la estabilidad en la institución. Por eso muchas veces uno a veces dice, uno no se tarda en colocar un suero en un lugar del accidente, sino directamente se traslada y se hace la atención dentro del hospital. Por lo que yo tengo entendido, por lo informado, reitero, por la mañana en el pase de guardia, se hicieron en forma muy articulada y no hubo del personal que estuvo de guardia como elemento, como para decir, bueno, se debió hacer esto u otra cosa. Habitualmente nosotros todos los días de la mañana hacemos un pase de guardia y miramos un poquito el trabajo que se hizo en los días antes.